Hola, Fabri, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Bien, vos? Excelente. ¿Qué te parece este nuevo lugar que vos no habías visitado todavía? Una nave. ¿Y seis? El LED ahí azul. Recién veo que se ven ahí de frente. Este de las luces. ¿Qué onda? ¿Es difícil? No. No, la verdad que... Nosotros somos gente del pan y del medio. Estamos acostumbrados a las luces, al escenario. Entonces, además, estamos acostumbrados a esto. A mayor nivel de hegemonía, menos te preocupan las cámaras. Claro. Poco sí. Es como que te sentís que fluye. La cámara te ama más hegemónico de la radio. La cámara te ama. Sí. Y nosotros amamos la cámara. Efectivamente. Es unida y vuelta. Lo que evidentemente no ama el gobierno es la ciencia y técnica, la ciencia y tecnología en otro país, porque hay una situación que vamos a contarles que Fabri trajo, que es súper interesante, que pasó por debajo del radar, pero es muy, muy relevante lo que está pasando. ¿Fabri? Sí, la situación es bastante crítica. O sea, semanas atrás había contado que estaba la idea de financiar el sistema. Siempre ronda esa idea, desde que apareció esa consigna con ICET afuera. Empezamos a pensar que el conocimiento no tenía mucho valor en la Argentina, pero los pasos que se fueron dando fueron graduales hasta esta semana. Para hacerlo de la manera recontraíper más simple, la investigación en Argentina se basa en por lo menos tres elementos. El lugar donde se hace, las personas que lo hacen y qué hacen esas personas. El lugar donde lo hacen, hay 330 institutos de investigación, son muy diversos los lugares. En principio, en la mayoría de los casos, son adentro de las universidades. Por lo cual, parte de las universidades públicas y privadas proveen de determinados lugares. ¿Hay otros organismos y otros institutos que no están en universidades? Sí, pero en la mayoría están adentro de universidades. Entonces, la ciencia se desarrolla adentro de institutos que comúnmente están adentro de universidades. ¿Quiénes hacen investigación? Las personas que intentan entrar a un sistema científico, que en Argentina está centralizado, como en cualquier parte del mundo, que se llama CONICET. Entonces, para uno ingresar al CONICET, tiene que cumplir un montón de requisitos. No es fácil, ya lo he contado en muchas oportunidades, pero para entrar al CONICET tenés que tener un privilegio enorme de tener, por ejemplo, un promedio arriba de 8.50 en todas las carreras, no tener el aplazo. Recibirte de la forma más rápida, no le van a dar una beca a una persona que tardó 10 años en hacerla. Tenés que haber cumplido ser docente durante toda tu cursada, tenés que tener publicaciones. O sea, te tenés que esforzar muchísimo. Tenés que ser de excelencia en términos de Adorni, digamos. Tenés que ser de excelencia, ¿sí? Y eso pasa en Argentina y en el resto del mundo. Es un estándar internacional, ¿sí? Le van a dar una beca doctoral a una persona que sea de excelencia. Después, con esa beca doctoral, vos tenés que jugar 5 años a romperte la cabeza y a sacar un montón de publicaciones, porque si no, no entras al CONICET. El CONICET se entra siendo doctor, peor aún, teniendo un doctorado y un postdoctorado. O sea, como mínimo, tenés que haber estudiado después de tu carrera, que son 6, 5, 6 años, otros 7 años, y recién ahí, después de un montón de tiempo, se van a decidir. Vas a llevar tu carpetita y te van a decir, bueno, ¿entrás o no entrás? Si entrás, bien, por vos, ponele. Si no entrás, te quedás al horno, porque ya estás bastante grande. La mayoría de las personas tienen más de 30 y pico años. Por lo cual, las universidades, la otra pata son los investigadores, entrar al sistema y después es, ¿qué hacen? ¿Sí? O ¿dónde se financia esa investigación? Porque CONICET lo único que hace es pagarte el sueldo. Pagarte el sueldo y exigir. Exigir que publiques tanta cantidad de papers todos los años, que vayas a congresos, que saques publicaciones, que tengas becarios, que pagues un montón de situaciones que tienen que ver con el sistema científico. Sacar papers, ir a congresos, tener becarios. Eso es dinero. Dinero que el CONICET no te da, pero que te exige. ¿Quién te da esa fuente de dinero? En algún punto en Argentina pasaba, digo, pasaba porque tiene que ver con el pasado, pasaba por una agencia. Una agencia, la Agencia de Promoción Científica, que lo que hacía era suministrar subsidios a esos investigadores para que hagan investigación en esos lugares. ¿Quiénes obtenían esos privilegios de esos subsidios? No cualquiera. Yo me presenté tres veces y no me salió. Y yo tengo buenos papers en buenas revistas. O sea, tenés que ser recontra de excelencia, tenés que tener un proyecto que esté buenísimo, y después te revisan, o sea, tenés revisores, cinco personas de distintas partes del mundo, que si uno te pone un ocho, cagaste. Es muy exigente y meritocrático. Muy. ¿Qué obtenés cuando te dan ese subsidio? Un subsidio para estudiar algo, uno, dos o tres años. ¿Cuánto es el monto? Para que lo vean ahora, actualizado, son tres millones de pesos. Tres millones de pesos, todo ese periodo de investigación. No me parece mucho, pero ni de cerca. Es más, me parece muy poco. Dividilo por todas las cosas que hay que hacer. Yo les voy a decir un precio. Comprar un anticuerpo para hacer un experimento en Argentina sale 1.500 dólares. Por lo cual, imaginate la precisión. 2.500 dólares. Sí, depende del tipo de cambio. Mirá la precisión que vos tenés que tener con los experimentos. No, no. Porque te la tenés que jugar toda. No hay margen de error. No hay margen de error. Mandar un paper a una revista buena, porque vos te exigen que mandes un paper, sale aproximadamente 3.000 dólares. Por lo cual, muchas veces, tu subsidio es mandar el paper. Así que tenemos que entender que esos montos son muy bajos con respecto al resto de la región, con respecto al resto del mundo, pero son los únicos que hay. Entonces, todos nos matamos dentro del sistema científico para obtener lo que se llama un PICT. Que es el PICT, un proyecto de investigación científico-tecnológico. ¿Qué abarca esa investigación? Todo. Desde una persona que quiere estudiar qué le pasa a un animal que está en peligro de extinción, hasta una persona que quiere hacer una soja transgénica, hasta una persona que quiere trabajar con el litio, hasta una persona que quiere mandar un satélite. Entra todo. Terapias, drogas, fármacos, agro, todo. Tecnológico y científico básico. O sea, Fabri, ¿cuáles son las consecuencias de esta decisión del gobierno de acá al futuro? ¿Qué notas que puede pasar? Bueno, la noticia fue que la agencia dijo el lunes no hay más plata, no va a haber más subsidios por los próximos dos años. El subsidio que fue otorgado en el 2022 se va a terminar pagando al precio que fue otorgado, imagínense. Increíble. Contralicuado. Increíble. Contralicuado. Donde muchos investigadores pusieron plata y ahora la tienen que venir a cobrar. O sea, lo que te dice el sistema, el amor que le tenés que tener a la ciencia, que vos compras y después llevas esta factura para que te den la plata dos años más tarde. Por lo cual, es muy complicado. Así que, ¿la universidad sigue estando? Bueno, está en veremos. ¿Los cargos siguen estando? Sí, pero un becario doctoral hoy gana alrededor de entre 700 y 800 mil pesos. Una persona que hizo una carrera de grado de 6 años y que es la elite de la academia argentina. No, es increíble. Y después, por otro lado... Es perturbador. Por otro lado, no hay investigación. Uno podría decir, bueno, si estudian determinadas temáticas, bueno, está bueno porque queremos ir... No, acá entra agro. Acá entra fibra óptica. Acá entra energía. Acá entra todo. Por ejemplo, muchas empresas de base tecnológica... Muchas empresas no. Todas las empresas de base tecnológica nacieron de proyectos de investigación de investigadores argentinos que tuvieron un subsidio. Por lo cual, las empresas que desarrollan fármacos para hacer un diagnóstico, las empresas que desarrollan fármacos para prevenir el cáncer, las empresas que desarrollan fármacos para hacer soja transgénica, no van a tener otra fuente de conocimiento. Por lo cual, es cortarle las piernas al sistema. Pero además, Fabri, algo que creo que está conectado y desemboca en el mismo lugar que lamentablemente desemboca los paupérrimos salarios que recibe el personal docente y no docente de las universidades nacionales que ya no ganaban bien y que ahora se ha licuado fenomenalmente a llegar al punto de que han perdido un cuarto de su poder adquisitivo en ocho meses, deriva en que ya estamos teniendo consecuencias y es que ese personal muy enamorado de la universidad nacional, de la universidad pública, muy agradecido, pero que por una cuestión de supervivencia se empieza a ir o al exterior o a universidades privadas. Y además, acá la mayoría de la investigación en Argentina, encima, las hacen las universidades públicas, no las hacen las universidades privadas. O sea, que tampoco es que se soluciona con que los docentes, que ya es lesivo, que se vayan a universidades privadas. O sea, tampoco se soluciona así. Sí, y además, por otro lado, ganarse una beca, esforzarse, imaginate que vos tenés una persona que está estudiando sociología, biotecnología, física, matemática, y dice, bueno, me quiero matar durante la carrera porque quiero hacer investigación. Hoy le tengo que decir, flaco, no. ¿Por qué? O la vas a hacer en otro país. Claro. Porque vas a ponerle que te den la beca, no hay plata en los laboratorios para que esa persona haga la investigación. Claro. ¿Cuáles son las otras fuentes de financiamiento? El sector privado. El sector privado no está muy acostumbrado a financiar proyectos de desarrollo en Argentina. No es que no quiera, no está acostumbrado. Claro, sí, sí. No sucede. Y la otra fuente de subsidios son subsidios internacionales. ¿A quién le dan los subsidios internacionales? A la gente que está en la frontera del conocimiento, al más capo, ¿sí? Pero ¿cuántos hay de esos capos? Un montón. El resto, que hacen ciencia con dos grisines, a eso no le van a dar un subsidio de 500 mil dólares de Alemania. Entonces, vos tenés que lograr que la mayoría de la gente tenga cierto acceso a cierta ciencia para poder obtener financiamientos de otros lados. De otra manera, el sistema científico se cae. Y como se cae el sistema científico, se cae el sistema académico. Porque si se van esos becarios y se ganan esos investigadores, ayer lo decía una persona, un investigador de Conicet, en cinco meses consigue un puesto en Estados Unidos y una startup en Estados Unidos que va a ganar 50 veces más. No es que no quiera irse, no es que no tenga posibilidades, es que ama su país y quiera hacer la carrera acá. Porque esa gente se va a ir. No, es escandaloso. Hay algo complementario a lo que dice Fabri. A veces yo lo pregunto desde el otro lado, desde el lado de las empresas y vos lo que notás es que las empresas que financian el conocimiento, que tratan de apostar en innovación, se suben a las investigaciones del Conicet. Por supuesto. No es que arrancan de cero. No. Arrancan de todo este desarrollo que ya tiene un fuerte apalancamiento de presupuesto público y también hay un consenso y un concepto de abundar esfuerzos, de complementar, de buscar de todo lo que desarrollan los investigadores del Conicet. Bueno, qué es lo que alguna empresa encuentra que puede llegar a ser rentable y va y apuesta a eso. Pero sin lo uno, no está lo otro. Una cosita chiquitita. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, las investigaciones que se desarrollan a veces no están tan relacionadas con el contexto productivo. Pero en el resto del país, el vínculo entre la ciencia y la producción es total. Si vos te vas a Santa Fe, todos los institutos de Conicet producen y trabajan para el sistema privado. Y eso es recontra normal porque el agro es muy fuerte y necesita de investigación. Entonces, no tiene que ver con ese argumento de qué van a investigar. Ponele que lo que investiguen es alucinante, pero da conocimiento, fuente de trabajo, ideas y ayuda a todos los sectores. Es terrible. Qué tiro el pie, Che. ¿Cómo? Qué tiro en el pie. Sí, la verdad que sí. Realmente, es un nivel de idiotez. Y lo irónico, lo sarcástico. Mirá, cortoplacista. Mientras ocurre todo esto, tenés al presidente y a su jefe de asesores diciendo que queremos ser el polvo de la inteligencia artificial. ¿Con qué desarrollo, hermano? No va a haber... Bueno, lo que están hablando las empresas se quejan mucho de estas medidas porque lo que están haciendo es que esos estudiantes no terminen las carreras, en tercer año se basan a programar a otro país o programen desde Argentina facturando para el exterior. Por lo cual, el polvo no va a estar acá. Es tremendo. Gracias, Fabricio Balalini por tenernos y explicarnos esta situación. Les alegra la semana. Como siempre, Fabri. Gracias por tanto. Los hermanos...